¡Oye, Rosa, mira, baila! ¡Ay, quita la canastera! Cuando mueves la cadera se me pone la cabeza al revés El baile de tu cintura me parece una tortura más bonita que me puedes hacer ¡Ay, morena, brasilera, muchachita de Panema! Cuando bailas en el carnaval Suave meneíto me produce tan gustito que me pone el corazón a sudar ¡Mueve tu cucu! ¡Oh, yeah! ¡Mueve tu cucu! ¡Oh, yeah! ¡Vuela mi cucu! ¡Oh, yeah! ¡Mueve tu cucu! ¡Oh, yeah! ¡Ay, ay, ay! ¡Chiquita bonita! ¡Vamos a bailar el cucu! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, neglita del Caribe que te escribo y no me escribes y no mandas ni una postal! Yo recuerdo el balanceo de tu cuerpo y me mareo como un pato navegando en el mar ¡Ay, chiquilla americana! Desde Chile hasta La Habana cuando dejas tu silueta a volar Me noticias como un gato y mis ojos como un gato no te pueden dejar de mirar ¡Mueve tu cucu! ¡Oh, yeah! ¡Mueve tu cucu! ¡Oh, yeah! ¡Baila mi cucu! ¡Oh, yeah! ¡Mueve tu cucu! ¡Oh, yeah! ¡Ay, neglita del Caribe! La española cuando baila, la española cuando besa ya se sabe que besa de verdad No es que la compare pero la española sabe de la misa más de la mitad Y por fin Andalucía reina de la morería cuando sale a la calle a bailar Al compás de sevillanas, al compás de colombianas su salero no se puede aguantar ¡Mueve tu cucu! ¡Oh, yeah! ¡Mueve tu cucu! ¡Oh, yeah! ¡Baila mi cucu! ¡Oh, yeah! ¡Mueve tu cucu! ¡Oh, yeah! ¡Esta! ¡Vamos a hacer la fiesta todos juntos con las chicas del Caribe! ¡De Brasil! ¡De Chile! ¡De Havana! ¡De Cuba! ¡Baila, baila mi cucu! ¡Mi cucu! ¡Báilalo! ¡Oh, yeah! ¡Mueve tu cucu! ¡Mueve tu cucu! ¡Baila mi cucu! ¡Oh, yeah! ¡Mueve tu cucu! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Mueve tu cucu! 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 ¡Oh, yeah!